En otro ámbito informativo se acerca muy rápidamente lo que es las festividades de fiestas patrias y hay pequeños ancuditanos que ya están preparándose para participar en el tradicional o el nacional de cueca que se va a realizar en esta oportunidad en la localidad de Tomé. La dupla ancuditana Pia Casanova y Patricio Hernández son los flamantes ganadores del campeonato. El campeonato mini infantil regional de cueca que se desarrolló en la ciudad de Puerto Montt este último fin de semana. Los pequeños ganadores del certamen viajarán en el mes de noviembre a la ciudad de Tomé para competir por el título nacional. La Pia y Benja fueron a Puerto Montt al campeonato mini infantil de cueca. Ellos sacaron el primer lugar y ahora tenemos que viajar a la ciudad de Tomé, la octava región, a representar a la décima en el nacional de cueca. Su preparación más o menos fue durante un mes que estuvimos preparando a los chicos, ensayando con ellos a diario para sacarle trote y para que logren un lugar en el regional. Y nada, logramos el primer lugar, así que ahora prepararlos aún más para el nacional. La Pia con el Benja pertenece al Valé Renacer, de acá de la ciudad de Ancú. Siempre nosotros hemos estado apoyando a todas las presentaciones que nos llegan y ahora quiero hacer un hincapié en esto, que ojalá todas las instituciones, las autoridades, nos apoyen en este desafío que tenemos que es ir al nacional que es en Tomé. Hemos estado haciendo beneficios, tenemos que hacer una cantidad de cosas para poder ir para allá y quiero pedirles que nos ayuden, que nos ayuden también a comprar cuando nosotros vayamos a ofrecer nuestros productos que vamos a hacer.